hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy Renault Logan 2020 que ha estado muy fuerte en los últimos vídeos versus Chevrolet Onix 2 los dos sedanes más vendidos en Colombia y dos de los top 5 sedán más vendidos en toda América Latina recordemos que el ganador de este paredón se enfrentará al Citroën CLIC el Renault Logan 2020 16 válvulas que no en el mercado colombiano se consigue desde los 42 millones 300 mil pesos en su versión life más que es la más económica trae un motor de 1.600 centímetros cúbicos mejorado con respecto a su versión anterior de 4 cilindros y 16 válvulas con esto ya genera 111 caballos de fuerza y un excelente torque 15.9 kilogramos de torque que los genera las 4250 revoluciones por minuto pesa 1080 kilogramos en su versión life más agarra leímos el beneficio a Logan de coger su versión más liviana ya que en las otras versiones pesa más de 1100 kilogramos en lo que se refiere a la caja viene manual de 5 velocidades muy bien relacionada o CVT enfocada en el ahorro de combustible que te hará perder respuesta en aceleración pero eso ya va en lo que tú quieras como conductor y como persona confort o eficiencia refiriéndonos a la suspensión viene independiente adelante y eje semi rígido atrás con barra anti rolido eso es muy bueno es un auto estable aunque el centro de gravedad tan alto por querer hacer una especie de este buey con baúl con cajuela pues atrás con colita le perjudica el rendimiento en las curvas por su centro de gravedad tan alto hablando un poco de los frenos viene con frenos ABS EBD de disco adelante y tambor atrás lo justo para su segmento lo que se refiere a seguridad viene con cuatro airbags dos anclajes isofix control de tracción y control de estabilidad en este aspecto es muy bueno este auto finalmente viene con ring de 15 pulgadas en sus versiones live más y zen y de 16 pulgadas en su versión intensa el chevrolet onyx que de nuevo en el mercado colombiano se consiguió un precio de 45 millones 260 mil pesos viene con un motor de 1400 centímetros cúbicos 4 cilindros y solo 8 válvulas con esto genera 98 caballos de fuerza que no está nada mal me parece muy bien para hacer un motor 1400 de 8 válvulas y genera 12.9 kilogramos de torque que los logra las 2800 revoluciones por minuto es un torque promedio normal para su motor pero lo genera a bajas revoluciones esto que quiere decir que en bajas revoluciones se va a mover aceptablemente debido a lo pesado que es pero en altas iba a ser decepcionante es un auto bien pesado para su motor mil 62 kilogramos y viene con una caja manual de 5 velocidades o secuencial de 6 velocidades extremadamente bien relacionadas sin embargo esto te hará perder un kilómetro por galón de consumo y en su caja secuencial viene desde los 48 millones de pesos hablando de la suspensión viene adelante independiente con barra estabilizadora y atrás con barra de torsión está bien para su segmento en cuanto a los frenos viene con frenos abs ebd de disco ventilado adelante y de tambor atrás en cuanto a seguridad viene dos airbags sistema de absorción contra impactos barras de protección lateral y sistema de anclaje isofix la verdad viene bien para su segmento logrando así tres estrellas en el latin en cap finalmente este auto viene con ring de 15 pulgadas ahora sí la hora esperada por todos es hora de enfrentar estos dos populares autos en el pareón cuál de los dos ganará hagan sus apuestas en origen y confiabilidad bueno el reno logan es un auto japonés debido a su motor y su caja marca nissan francés el resto el diseño y ensamblado en colombia mientras que el cheo ledonix es un auto hecho en china sí ya no hay nada más que decir ahí pero bueno y ensamblado en el brasil por lo tanto no hay mucho que decir obviamente sobrado punto para el reno logan uno para el logan cero para el cheo ledonix en cuanto a economía en combustible bueno es un auto el logan es un auto de 1.600 centímetros cúbicos y 4 cilindros mientras que el onyx si tiene un motor más pequeño por lo tanto el reno logan logra de 42 a 44 kilómetros por galón dependiendo su versión hay unos más pesados que otros mientras que el cheo ledonix logra de 45 a 46 kilómetros por galón no es mucha la diferencia pero hay una diferencia por lo tanto punto para el cheo ledonix uno para el reno logan empate el cheo ledonix uno para el cheo led ahora hablemos de una aceleración de una recuperación saliendo de una curva o sobrepasando otro auto bueno el reno logan logra 68.05 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el cheo ledonix acá cae humillado 82.32 kilos por cada kilogramo de torque es extremadamente mucho más pesado que el reno logan por lo tanto humillantemente punto para el reno logan dos para el logan uno para el cheo ledonix en lo que respecta una aceleración a fondo puede decirse un cuarto de milla una aceleración de 0 a 100 mejor dicho sin obstáculos el reno logan carga 9.74 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el cheo ledonix es mucho más pesado 10.83 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto esta vez ya sin caer humillado en el cuarto de milla gana el reno logan tres para el reno logan uno para el cheo ledonix siguiente punto hablando del maletero bueno los dos autos hay que reconocer que tienen un poter héroe maletero 510 litros de capacidad para el reno logan a 500 litros del cheo ledonix los dos tienen un gran maletero sin embargo hay una pequeña diferencia vamos a darle el punto se lo merece al reno logan cuatro para el reno logan uno para el pobre onix en cuanto a precios de mantenimiento bueno el reno logan es un auto nacional por lo tanto sus repuestos son muy baratos y fáciles de conseguir mientras que el cheo ledonix no hay tratado con el brasil más sin embargo en su defensa son repuestos chinos y en tiendas por ejemplo como aliexpress encontrarás lo que necesitas a precios muy cómodos por lo tanto les vamos a dar un empate en este punto sigue ganando el logan 4 a 1 y finalmente en el último punto la reventa bueno el reno logan es el sean más vendido en colombia y uno de los tres más vendidos en latinoamérica mientras que el cheo ledonix no se le queda atrás es el segundo sean más vendido en colombia y uno de los cinco más vendidos en latinoamérica hay aquí hay un problema y es que el cheo ledonix no le tienen tanta confianza para comprarlo de segunda debido a que es un auto chino por lo tanto este punto se lo gana el logan el logan de segunda mano tiene mucha más confianza que el cheo ledonix de lo anterior punto para el reno logan 5 para el logan uno para el pobre onix acaba de caer aplastado fulminado y humillado el pobre chevro ledonix de lo anterior concluimos que gracias a ver ustedes mi vídeo dando 3 millones de pesos menos te haces a un auto 5 a 1 veces mejor que el otro si lo que buscas es un carro automático igualmente te recomiendo la caja cbt de logan por durabilidad y confort de la misma para los padres de familia cuyo objetivo principal es la seguridad del auto también te recomiendo el reno logan más sin embargo si sólo te interesa el equipamiento y pinta de un auto a la hora de comprarlo si te recomiendo el chevro ledonix ya que viene con muchos aditamentos prácticos para los amantes de estos aspectos y en mercados en línea chinos baratos puedes encontrar muchas cosas más para meterle a tu onix de esta manera el próximo paredón quedaría de la siguiente manera reno logan 2020 16 válvulas versus citroen clc 1.6 bueno escríbanme en los comentarios qué opinan de estos dos autos del onix y del reno logan cuál te gusta más y también escriban los comentarios qué opinan del citroen clc nos vemos en un próximo vídeo del pareón chao